Un momento, ¿estamos hablando de la misma UPV, de la UPV donde Castelo perdió la virginidad en un baño? Ok. Qué poca credibilidad, entonces, sí, mejor que la... Ahora, soy un señor desconocido que se dedica a la comunicación. ¿Qué diferencia, Yu, de otros programas? Pues es que los otros programas están bien. Siguiente pregunta. Hombre, obviamente esta pregunta es una pregunta trampa, ¿no? Es por no preguntar directamente que estamos en la mierda. Y a Justin Bieber, que se fue del programa. Pero bueno, también sabes de quién fue culpa, ¿no? De Castelo, que estudió aquí. Suerte para ti, la entrevistadora. Hubo que trabajar mucho menos que con el resto. Fueron dos preguntas y au. Y adiós. Cada año, más o menos una vez, subo aquí arriba a saludarlo. Porque nadie me hace todo esto porque como no vengo con el programa, vengo yo solo en el metro, tal, subo aquí, saludo a los cuatro, me voy a mi puta casa y nadie me hace una entrevista. Pero hoy, como venimos con el programa, amigos, los quiero. Bueno, pues la verdad es que, joder, me emociona venir aquí. Es increíble. Es lo más... ¿Cómo decirlo? Gracias. Eh, tranquila. ¿Dónde vas? Ya se ha liberado. Es un libro estupendo. Habla del ser, del no ser y del mientras tanto. Que es la parte jodida porque, verdad, la filosofía griega... Bueno, que tenemos tiempo, me extiendo. Sí, sí. La filosofía griega, ¿no? Ya parménides, ¿no? Ya hablaba del ser y del no ser. Pero, ¿qué pasa del mientras tanto? Que eso es la vida. Cuando eres, eres. Cuando no eres, no eres. Pero, ¿y durante? ¿Y cuando estás ahí que... Eh, que sales por aquí y dices, no hay nada, esto está muerto. El durante. ¿Quién se ocupa del durante? ¿No serán los filósofos griegos? Eh, seré yo. La risa es la libre. Un gran libro. Y barato. Ahora está en edición de bolsillo. Eh, escuchad, you. Seguid así. Y... ¡Viva las vallas! Todo eso.